jajaja puta madre me odio la escuela jajajaja jajaja la odio hey hola a todos, ¿cómo están? espero que estéis muy bien desde el micrófono les habla megatrash360 más conocido como preator y sean bienvenidos a donkey Kong Country 2 Diddy's Kong Quest muy bien en el capitulo pasado llegamos a este mundo bueno primero les mostré el secreto de pirate panic luego llegamos a este mundo donde nos pasamos la primera etapa Y ahora vamos a por Black Ice Battle Muy bien señores Como lo dije anteriormente Estamos en las últimas etapas de Donkey Kong Country 2 Y son las más hijas de puta que pueden imaginarse Así que vamos de una vez Porque no sé cuánto me irá a costar o a demorar A pesar que la primera no me costó tanto Igual nunca hay que confiarse Vamos a bajar espacito Porque uno aquí en esta etapa Nunca sabe lo que puede haber Muera ¿Por qué estoy? ¡Oh, hijo de! Ok, no me va a molestar tanto eso Ok, vamos por acá Bien Había algo aquí Así que llevémoslo Y rompámoslo ¡Uy! ¡Puta madre! ¡Casi muero! ¡Uy! ¡Uy! ¡Fuck! Ok Empezamos muriendo Ya, sigamos ¡Ah, ya! ¡Ay! Esa introducción que vieron fue porque Necesitaba expresar mi odio A la escuela Sí, como lo dije ahí mismo No sé, se me ocurrió hacerlo Es que yo antes de todo esto de grabar Hago una prueba de sonido O sea, grabo cualquier cosa Hablo, no sé, cualquier cosa Y pruebo el sonido del micrófono con el sonido del audio del juego ¿Para qué? Pues para darle una edición buena a ustedes No le voy a dar cualquier cosa Y eso lo he hecho en todas las ediciones También para que sepan Que yo Tengo que hacer eso cada rato Y significa ¡Puta madre! Significa que tenés que estar grabando Después de pausar Y volver a grabar Y después de pausar Y, y, y... Bueno, no tantas veces pausar Pero... ¡Uy! ¡Puta madre! Pero sí significa ¡Mucho trabajo! ¡Puta madre! ¡Se me encuentra perdido vida por culpa de ese mono! ¡Ah! Pero sí significa mucho trabajo Así que no Como para que sepan Nomás para que sepan Qué es lo que yo hago antes de esto No es como para tenerlo informado Ok, vamos a concentrarnos Porque estoy jugando súper mal Ok Acá no hay nada ¡Uy! ¡Salta! ¡Salta! Y si no me equivoco En esta etapa No hay checkpoint Así que Nos la tenemos que momar ¡Uy! 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 ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Epic fail! ¿Se dieron cuenta Del fail que hubo ahí? Como que Me mató Y después recién se disparó El barril ¡Claro! ¡Uy! Si no les dije Esta etapa es muy Hija de puta Más si estoy hablando Eso es lo que cuesta Si estuviera concentraditos No sé Me costaría menos Pero aquí estoy hablando Y tengo que hablar Y hablar Y hablar Y hablar Y hablar Y hablar Y muero Porco a spin Ok Ok Aquí Hay algo ahí Voy a esperarlo aquí Para que no Va abajo No me No me Esté chingando la madre ¡Joder! ¡Muere! Bien Ok Odio la etapa de hielo Me resbalo ¡Uh! 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 ¡Muere! ¡Uh! Bueno, ya ¡Puta madre! Había un plátano ahí Pero ¡Ah! Me volví a resbalar ¡Uh! 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 ¡Oh! Yo esta etapa Creo que lo dije El capítulo pasado ¿Por qué creen Que tiran Tanta puta Tía el capítulo pasado? Por eso Porque la odio A ver Muera ¡Oh! Muere A ver ya Esto es lo malo Que me resbalo Y no puedo controlar Bien el mono Eso es lo que me Cuesta principalmente Ok Puto Ven aquí A ver Muy bien Ok Arriata Niri Así que vamos a liberarlo Mencia Lo ponen Montículo Así como esta Como torre No sé como decirle Pero Pone en eso Para que Para complicarte la vida A ver Mi garganta Ok Sí Pone en eso Para complicarte la vida Nada más A ver A ver ¿Había algo? ¡Puta madre! ¿Alguien? ¿Qué? ¡Puta! Pero No voy a volver A intentar sacar Esas dos vidas Hay dos vidas Y no las voy a intentar Sacar de nuevo Porque estoy muriendo mucho Así que vamos de nuevo Así que aquí no puedo aplicar Modo speedrun Porque Porque Lo más seguro Es que muera la primera Ok Aquí Aquí Y aquí Nos tiramos para el lado Oh Hijo de puta Uy Hijo de puta Ya Muy bien Muere Se me olvidó Que la roja no moría Oh A ver Ahí 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 Ah Ahí ya Ok A ver Podría aplicar la técnica No 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 pude aplicar la técnica En los dioses mayas Y casi muero Sí La técnica que expliqué Es una de las últimas etapas El cronómetro Ya Estoy de vuelta aquí En En el lugar donde avancé Luego del barril ese Que quita vidas Así que continuemos Uh Uh Puta madre Que así muero A ver Que hay ahí arriba Yo 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 quiero Saber que hay Y por qué no me quito vidas Qué raro Bueno Mejor por mí Bugs del juego Sean 22 A ver Por donde aquí Capenane Tú Ay había una moneda Pero no me interesa Uy Bien Checkpoint Sí Sí hay checkpoint En esta etapa Pero Creo que en la primera No había Hmm Creo que Este es el camino Por acá O creo que da lo mismo No tengo idea Uh Hijo de La concha Hijo de la concha Muere bueno Ah Yo estoy Oh Ratones Mueren ratones Ratón Ah Letra N Uy Ah Uy Pero ¿Por qué? Si yo no me fui para allá ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah A ver por acá A ver Aquí Puto Ah Se cayó Uy Bajé A ver Vamos por el otro lado A ver si tenemos No No tenemos más suerte Por el otro lado Así que aún Uhhh Me estoy empezando a estresar Tranquilo Operator Tranquilo Cálmate Megatash Cálmate Piensa en pingüinos ¿Por qué en pingüinos? Si los pingüinos no me gustan Uy no Pero perdí mucho plátano Ya no me interesa A ver La N No sé por qué agarro la N Si sé que corro peligro de morir Ahí Aquí 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 ¿Dónde? Creo que tenía que agarrar Cuando la veja estuviera abajo Ay Qué lindo ¿No? Quiero a Dixie Yo ocupo a Dixie Para esta etapa No a Didi Didi Lo siento Tú eres mi cong favorito Pero te ocupo en otros lados Aquí no me sirves Es etapa de hielo Muere ratón Muere ratón Y agarra Oh La N Uh 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 Vieron que casi muero Vieron 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 Pudieron Observar eso Uy Lo estoy Ah Ahí arriba tenía que ir Pucha madre Queda Lo estoy Lo estoy No importa Tenía que ir ahí arriba Por el bonus Ah Si se me había olvidado eso A ver Salta Cuidado con el Bueno Que te Quita Los Plátanos Uh Y ¿Cómo 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 Contuvio? A ver Vamos a Guardar Yo quería eso Para la otra veja Ah Mami A ver Saltamos aquí Esperamos que ¿Por qué Siempre Digo que Lo esperamos Y siempre Me pega Como que Cuando No planeo Las cosas Me pasan Bien Y ¿Qué Puta Madre Pasó Ahí Alguien Me lo puede explicar Tengo mucho Tengo mucho tiempo Aquí Y no salió Del mismo Lugar A ver Si me sigo Viniendo por acá Sabiendo que Está este mono Ya Para la otra Hágame acordar De irme por el otro lado Cabrón Ustedes que me están viendo Ahí Sobreme Díganme Predator Acuérdate De irte por el otro lado Y así yo me voy Por el otro lado Y no No muero Aquí A la derecha Y no Me olvido Bien 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 Faltan plátanos Para vida Uh Muere Casi pierdo la bola Ahí pierdo la bola La bola Bien Hay que Venga No importa Tengo la bola La bola indestructible Nada puede vencer la bola Ah Bola A ver Yo sé que hay oro Ah no No hay oro No sabía A ver Por aquí ¿Qué? Una vida Y bananas para vida Excelente Y aquí está el otro bonus Find the token Muy bien Uy Uy No Debo morir aquí Así que No creo que hable Me debo concentrar Aquí está la caja Bien No fue tan difícil Lo único malo Que te puede respalar A ver Llevo 11 minutos En esta maldita etapa Así que De apurarme Porco spin Porco Hijo de la Verga Por lo menos Y así Y así Y así empecé a mandar A todos Pero con Diddy Así que era más fácil Pero ahora me la voy a llevar Y me voy a matar a todos Igual A ver Esto Muere Bien Ya Bola Sigue conmigo Sigue conmigo Acompáñenme en mi camino Bola Más de saber Fade Bien Bola 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 No 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 Bola no me ayudaste Bolija de perra Lo veo ahí No puede ser otra vez lo mismo de la otra etapa ¿Se acuerdan de eso? No Tú no me voy a matar Estos monos son nudes Hay que matarlo así ¡Ah, no! ¿Por qué me gustó de vuelta? ¡No! Ok He vuelto aquí Y no me voy a arriesgar a matar a ese puerco spin Así que Sigamos Sí, aquí está el final ¡No! 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 Tranquilo Tranquilo ¡Ah! ¡Terminamos esto! Putos puercas pines los odio, güey Sí, los que Tomas ¡Ah! ¡Nada! 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 Los que se acuerden van a acordarse y eso ¡Ah! ¡Ay! Por fin terminamos esa etapa Para mí es la más difícil de todo Así que ya me siento ¡Superado! ¡Sí! Ok Vamos al Funkyfly 2 Que ya nos queda poco tiempo Y desde aquí yo le estoy Empiezo a despedirme Muchas gracias por ver Recuerden comentar, suscribirse Y calificar este video Y yo los veo en el próximo capítulo De The Lane of Zelda ¡Oh! ¡Bua! ¡Bua! Los veo en el próximo capítulo De Donkey Kong Country 2 Didis Kong Pues Ahí sí Muy bien Muchas gracias por ver Y desde aquí les digo See you later Y los dejo con esta música genial ¡Adiós! 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 ¡Adiós!